El polémico actor y conductor arremetió contra sus adversarios en una charla al volante con el escorpión. Entre risas, habló también de su pleito con Carlos Trejo y Gustavo Adolfo Infante. En un concierto de groserías cimentadas de madre, el polémico actor y conductor, Alfredo Adame, se subió vehículo de Alejandro Montiel para grabar una de las secciones más famosas de su personaje, al volante con el escorpión dorado. Además de recordar sus controversias en su incursión en la política, sus vídeos virales y su eterno pleito con Carlos Trejo, Adame no perdió el tiempo y repartió mentadas a los que consideró también sus adversarios y esta vez nadie se salvó. Empezó con Gustavo Adolfo Infante, el gordito este con patas de molcajete, y que, cuando me dijo que tenía el miembro viril chiquito, ¿no hasta lo llevé al baño para que lo midiera? Dicho que provocó la risa del escorpión. Siguió con el comediante, Platanito Show, al que negó haber amenazado de muerte, pero tildó de, estúpido payaso baboso, y recordó la polémica que tuvo con un chiste sobre los niños quemados de la guardería ABC. De Laura Bozzo recordó cuando fue a su programa, dice, fue atacado por ella para, emboscarlo, pero no se dejó y tras ocho meses de pleito, pidió esquina. De todas formas, Adame le envió un mensaje, aristocrática momia, te mando un saludo. Incluso al youtube Chumel Torres también le tocó su golpe, pues le dijo, enano acomplejado, y a sus dos acompañantes, igual son putos. Y del reportero de TV Azteca, Esteban Macías, sentenció, es un pu, de mierda, lo he puesto en orden como diez veces al pendejo. Entre risas, el escorpión intentó que Adame hiciera las pases con todos sus enemigos pero fue en vano. En cambio, juntos bromearon con mentadas que le tocaron incluso a los transeúntes y otros automovilistas que los veían pasar.